Hacienda de España potenciará embargos con especial enfoque en las criptomonedas. La agencia tributaria publicó su plan de acción para este 2023, donde exponen su interés en embargar criptoactivos y monedas virtuales. Tenemos esta nueva noticia del día 28 de febrero a través del medio de Criptonoticias, medio que te recomiendo sin ningún tipo de duda ya que están muy actualizados. Antes de empezar a leer la noticia me gustaría recordarte que yo no soy asesor financiero, únicamente vamos a leer la noticia y dar nuestro punto de vista. Actualmente estoy colaborando con Calpa Asesores, son una asesoría fiscal especializada en criptomonedas en España, tienen las oficinas en Valencia y te voy a dejar su página web en la descripción del vídeo para que le puedas dar un vistazo y si tienes cualquier tipo de consulta la puedas realizar directamente con estos profesionales. Además próximamente realizaremos un nuevo vídeo con Miguel, el CEO de Calpa Asesores, en el cual estaremos tratando temas como la legislación cripto en España actual, cuáles son nuestras obligaciones fiscales, etc. Te animo a que si tienes cualquier sugerencia, duda o pregunta para hacerle a Miguel, la dejes abajo en la caja de comentarios, ya que en este próximo vídeo que lo traigamos al canal vamos a estar resolviendo todas y cada una de ellas. Volvemos a la noticia y nos indica que la Agencia Tributaria de España anunció que este año potenciará sus actuaciones de localización y embargo de criptomonedas y monedas virtuales cuando haya algún compromiso fiscal que pagar. Si tienes algún tipo de deuda van a tirar mano directamente de los exchanges donde estés registrado y tengas allí los fondos. Todo esto como parte de su plan de acción para 2023. Tal y como le indican en el plan publicado en el BOE, tienes aquí directamente un link para poder leer este boletín oficial del estado, durante este año se potenciarán las actuaciones de localización de nuevos bienes susceptibles de actuaciones de embargo con especial enfoque hacia los criptoactivos y monedas virtuales. Seguimos bajando y nos indica que esta localización y embargo la llevarán adelante el área de recaudación de la Agencia Tributaria siguiendo la directriz de Investigar el uso de las monedas virtuales en suelo español. Según la Agencia Tributaria, el embargo de criptomonedas a los contribuyentes se ejecutará de manera parecida al de una acción. Esto ya pasa con el tema de las acciones ya que si estás registrado en algún broker tienes allí las acciones y debes fondos a la Agencia Tributaria automáticamente Hacienda va a tirar de ellos y te los van a congelar y a liquidar. Tal y como nos indica, se embargará un monedero de criptoactivos. Es así como la oficina solicitará ante un exchange de Bitcoin y criptomonedas o un proveedor de monederos las claves custodia y ordenará el congelamiento de la wallet para que no se puedan realizar transacciones. Por ejemplo, si tienes fondos en cualquier tipo de exchange en el que hayas dado tus datos y demás, si tienes algún tipo de deuda pendiente, lo van a congelar y directamente te lo van a eliminar. Será después cuando la Agencia Tributaria solicitará la liquidación de los activos en el monedero a embargar y que dichos fondos sean transferidos directamente al Ministerio de Hacienda en euros. Esto será por el monto que cotice el criptoactivo en ese momento, independientemente de si está a la baja, si está a la alza o lo que sea. También nos indica, como no, que la intención de Hacienda Española de embargar criptoactivos este año no es más que una confirmación de lo que ya se adelantaba desde mediados de 2022. Evidentemente, lo mejor es no tener ningún tipo de deuda, ya sea con la Agencia Tributaria ni con absolutamente nadie, pero me parece que es un muy buen momento para recordar que siempre deberíamos almacenar nuestras criptomonedas en billeteras frías como, por ejemplo, Ledger o también tenemos Tretor. Te voy a dejar los links abajo en la descripción del vídeo, ya que básicamente estas billeteras nos permiten almacenar nuestras claves privadas de forma segura. Nadie va a tener acceso nunca jamás a estas claves, aunque Hacienda llamara a Ledger o a Tretor, no les pueden dar esas claves privadas porque esas claves privadas únicamente las tienes tú al generarlas cuando tienes esta nueva billetera. A día de hoy es lo más seguro que tenemos en el mercado para almacenar nuestras criptomonedas, así que te animo a que le des un vistazo, tendrás los dos links abajo en la descripción del vídeo. En mi caso personal tengo las dos billeteras, tengo un Ledger Nano, es el anterior, ya que hace bastante tiempo que lo tengo, y también tengo un Tretor modelo One. Son muy sencillas de configurar, funcionan perfectamente y la verdad que es lo más recomendable que existe a día de hoy. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información. Te agradecería muchísimo que me dejes abajo en la caja de comentarios qué opinas sobre este nuevo formato de vídeos en el cual estamos comentando noticias noticias que son relevantes para el mundo de las criptomonedas. Te lo voy a agradecer muchísimo. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!